Es mi tierra, manizales Abre tus puertas, manizales de armiño Mi tierra santa que en tu suelo yo he crecido El aroma del café de tus montañas Recuerdo a mis viejos que de niño me enseñaban Esta tierra es feria y la feria es fiesta Con gota y sombrero hasta que amanezca Ay, manizales de mi alma Ay, manizales, no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo Que yo vengo de esta tierra Y mi manizales yo he nacido Ay, manizales de mi alma Ay, manizales, no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo Que yo vengo de esta tierra Y mi manizales yo he nacido Mi tierra, mi raza Esta es la fiesta que prende mi casa En sus calles con su buen ambiente Solo feria te pide la gente Me voy pa' Chipre con mis amigos La gota y sombrero se vienen conmigo En Parque Bolívar con mi familia Te puedo decir que bonita es la vida Si subes a la cima tú podrás llegar A Nevado del Ruiz que te va a enamorar Y si necesitas con Dios hablar En la catedral lo vas a encontrar Juan Sato Marodíame Sentimiento Juan Sato Esta tierra es seria Y la teoría es fiesta Con bota y sombrero Hasta que amanezca Levante la mano Ay manizales de mi alma Ay manizales no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo Que yo vengo de esta tierra En mis manizales yo he nacido Ay manizales de mi alma Ay manizales no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo Que yo vengo de esta tierra En mis manizales yo he nacido Ay manizales de mi alma Ay manizales no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo Que yo vengo de esta tierra De mi tierra Manizales Abre tus puertas manizales de armiño Mi tierra santa que en tu suelo yo he vestido Con el aroma del café De tus montañas Me acuerdo a mis viejos Que de niño me enseñaban Hasta que era es feria Y la feria es fiesta Con bota y sombrero Hasta que amanezca Ay manizales de mi alma Ay manizales no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo Que yo vengo de esta tierra En mis manizales yo he nacido Ay manizales de mi alma Ay manizales no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo Que yo vengo de esta tierra En mis manizales yo he nacido Mi tierra Mi raza Esta es la fiesta que prende mi casa En sus calles con su buen ambiente Solo feria te pide la gente Me voy pa' chifre con mis amigos La bota y sombrero se vienen conmigo En parque Bolívar con mi familia Te puedo decir que bonita es la vida Si subes a la cima Tu podrás llegar a Nevado del Ruiz Que te va a enamorar Y si necesitas con Dios hablar En la catedral lo vas a encontrar Juan Sato Marodía Sentimiento Juan Sato Bóclor urbano Esta tierra es feria Y la feria es fiesta Con bota y sombrero Hasta que amanezca Ay manizales de mi alma Ay manizales no te olvido Donde quiera que yo vaya Con orgullo yo les digo